Habíamos hace un rato que estaba pintando con nosotros, pero ahora vamos a saludar. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien, la verdad. Contame cómo es esto de estar pintando un cuadro en vivo. Es algo... O sea, supongo que siempre pintás el cuadro en vivo, no... Si te arreglaste sobre eso. Pero me refiero a estar en una situación en la que no estás acostumbrada, no estás en tu taller o, no sé, en algún lugar tranquila pintando, estás pintando en otra situación. Es interesante. ¿Te parece interesante? Es interesante, está lindo. Gracias por invitarme. Por favor, y contanos qué estás pintando. Estoy, mirá, me gustó traer algo y enfocarme en el mes de octubre. Bien. El Día de la Madre, el amor maternal. Estoy haciendo, estoy recién bocetando una mamá elefanta con su bebé. Una mamá elefanta. Mirá, una mamá elefanta grande, luchadora. Sí, con mucho color, muchos colores cálidos, va a tener mucho color, va a tener mucho dibujo. Y bueno, ya vamos a ver cómo sale. Vamos a ir viendo durante todo el programa cómo sale. Vas a pintar durante estas dos horas. Totalmente. ¿Habitualmente cuánto tiempo te lleva un cuadro? Mucho más. Mucho más. Ah, bien. Entonces es una exigencia. Yo digo que por ahí muchas veces no es la situación más cómoda para hacerlo realmente. No, pero se puede. Pero se puede. Bueno, vamos a ir viendo, a medida que avanza el programa, vamos a ir viendo cómo va este cuadro. Así que, chicos, no se lo pierdan porque sigue pintando Gabriela Vaca con nosotros. Pues síganla en Instagram, Arte Gabriela Vaca. Y ahora vamos con ustedes, chicos. Con mucho picante, con mucho picante, me gusta, me gusta. Bueno, muy bien. Le mandamos un beso a Julieta, tu nena que está cumpliendo años hoy y que está detrás de cámara. Y que la conoce a mamá todo el día. Un beso, Juli. Felicidades de estar la reina detrás de cámara y estar esperando a mamá. Miren este cuadro, Gaby, te pasaste. La verdad, impresionante. Gracias. Ya lo tenemos previsto al otro cuadro que trajiste colgado para la exposición nuestra que tenemos todos los días. Y este va a quedar colgado aquí. Este queda acá. Y búsquenla a Gaby en Arte Vaca. Arte. Arte Gabriela Vaca. Arte Gabriela Vaca en Instagram. Arrobenla y búsquenla. Y están los dos cuadros que están a la venta. Así que lo pueden comprar y ver todo el trabajo que hace Gaby. Gracias por ver. Nos encantó.